Luis Romo dejó las cosas muy en claro, amigos. Qué gusto saludarles. Un fuerte abrazo a todos, bienvenidos. Esto es Fútbol con Cerebro, que estén pasando un excelente martes. Un fuerte abrazo, salud muy grande a todos los que nos acompañan. Luis Romo sabe que lo están buscando por lo menos tres equipos. Chivas, América y Cruz Azul. Pero él tiene un punto de vista sobre qué quiere para su carrera. Y creo que la respuesta no agrada del todo a la afición del rebaño. Que, pues, de alguna manera, no de alguna manera, se han ilusionado los aficionados de Chivas ante la posibilidad de que Luis Romo pueda llegar al rebaño sagrado. Lo vamos a escuchar. ¿Qué dijo sobre la opción de emigrar del conjunto de rayados de Monterrey hacia otra institución donde, pues, él está despertando interés y donde lo han buscado desde hace mucho tiempo, como es el caso de Guadalajara? Lo ha buscado también Cruz Azul, un club que también ya lo tuvo en sus filas. Además del caso de las Águilas de la América. ¿Cuál es la perspectiva del jugador? ¿Qué es lo que quiere él? ¿Qué pretende? Y si esta respuesta que da es dolorosa para la afición del Guadalajara. Quédense hasta el final. Esto es Fútbol con Cerebro, como siempre, con las últimas noticias de las Chivas. Rumores Chivas, refuerzos Chivas, fichajes Chivas. Todas las últimas noticias y novedades de las Chivas. Los invito a que se suben al canal de WhatsApp. En la descripción del video está siempre el enlace disponible. Ahí les mando todas las publicaciones y todos los videos que publicamos en Fútbol con Cerebro y en el podcast de Chema Garrido. Esta semana tuvimos reestreno con una interesantísima plática con Cristian Alvarez, el Forrest. ¿Se acuerdan de aquella defensa de Chivas? Donde dice, y bueno, dice que le tocó vivir una de las etapas más difíciles con Chivas. Échenle una vuelta. Cuando terminen de ver este video, en la descripción del enlace también encuentran ese video. Quédense hasta el final. Bienvenidos. Esto es Fútbol con Cerebro. ¿Qué pasó, amigos? Bueno, Luis Romo dio un golpe bajo a la gente de Chivas porque dijo algo que no va a gustar sobre su futuro. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué les parece si lo escuchamos? Ayer habló en su llegada de regreso después de su participación con Selección Mexicana. Llegó a Monterrey y habló sobre su futuro. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él pretende? ¿Qué es lo que él aspira? Vamos a escuchar a Luis Romo, jugador de rayados y que es pretendido por Chivas para reforzar la media cancha del cuadro tapatío. El trato fue muy claro ayer. Hay pláticas ahí, pero nada en concreto todavía. ¿Hay alguna intención tuya por querer salir de nuevo por ahí? No, la verdad es que ahorita estoy muy bien acá. Es más tema de interés de equipo, más que un tema mío y la directiva. Yo creo que el trato fue claro ayer, que tienen que escuchar así y de mi parte también escuchar, pero la intención es seguir, la intención es estar acá. Uno nunca sabe qué va a pasar, pero la intención mía es seguir. En lo personal, Luis, ¿cómo te sientes de que Cruz Azul ponga los ojos en ti? ¿De nueva cuenta? ¿Que Chivas también ponga los ojos en ti? ¿Cómo te sientes? La verdad que no lo esperaba. Muchas veces no esperas ese interés. Intentas siempre estar enfocado en el lugar donde estás. Y nada, motivante. Es motivante que haya ese interés de ciertos equipos. La verdad que eso siempre te llama un poco que estás haciendo las cosas bien y nada, tranquilo. Luis, en todo caso, ¿para ti cuáles serían las propuestas atractivas? En dado caso, ¿que sea para ti una opción positiva y benévola salir de Monterrey? Seguir en Monterrey. No, seguir en Monterrey es lo que yo quiero. Espero poder seguir. La verdad que, te lo digo, muchas veces no depende, pero seguir en Monterrey es lo que me atrae ahora. Estar acá con mi familia y nada, seguir disfrutando de todo lo que es estar aquí. ¿Cómo recuperarse en el tema de selección ahora, después de esta eliminación prematuro en Copaña? No, la verdad que el tema de selección no quiero hablar. Creo que ya sería demasiado agregarle más cosas y nada. ¿El grupo respaldo a Jaime Lozano? Sí, el grupo siempre. Creo que la directiva o los altos mandos también lo dijeron, pero más allá no quiero hablar sobre el tema. Luis, ahora que ha llegado a Libertores, ¿se va a hacer una competencia muy dura para Fernando Ortiz? ¿Sobre qué jugadores van a utilizar? ¿Cómo te sientes también después de esta eliminación? Sí, motivado, la verdad, motivado. Se habla mucho de que es un jugador, de que lo pueden usar en la posición donde yo estoy. Y motivante, ojalá, ojalá y llegue y aporte mucho. Y nada, esa competencia yo creo que es lo que alimenta a los equipos que logran cosas importantes. Entonces, es importante que un jugador como él venga, que a mí en lo personal me motiva mucho que venga alguien así, que tenga más competencia aún, que el cupo se haga, el embudo se haga más chiquito, y eso motiva para sacarte una mejor versión. Gracias. De nada. Está muy claro, amigos. Luis Romo está muy a gusto viviendo en Monterrey. Ganando bien, en una situación cómoda para él, en un entorno agradable. ¿Y qué es lo que él busca para él y para su familia? Y aquí aplica a la inversa de lo que hablábamos hace algunas semanas, o la semana anterior en relación al tema de Jordi Cortizo. Jordi Cortizo presionó para salir, y ni así lo han dejado. Un tema que parece no tiene hacia dónde moverse. En el caso de Luis Romo, si ni siquiera tiene ganas de salir, y escuchan, pues, porque es parte del negocio, es ley del negocio. Dicen que cuando te compran, vende. Y acá, pues, están escuchando. Pero él, si por él fuera, él se quiere quedar en Monterrey. Él no quiere moverse. ¿Y por qué hacía esta referencia de lo que pasaba con Jordi Cortizo? El tan Ortiz dijo que él no quiere tener a la fuerza a nadie. Que si bien él tiene presupuestado un número de jugadores a ciertos futbolistas, si no quieren estar, pues, no pasa nada. Y les abren la puerta y que le busquen. Acá sería lo mismo. Pero a la inversa. Si Luis Romo no quiere venir a Guadalajara, no quiere venir a Chivas, no pasa nada. A final de cuentas, pues, está difícil que la directiva pueda competir. Seamos honestos, la neta. ¿Ustedes creen que la directiva de Chivas se va a poner a competir a billetazos con Cruz Azul y con América? Claro que no lo van a hacer. Ese verso que Fernando Hierro les dejó a la directiva de que no hay que pagar sobreprecio, ya lo tiene la directiva. Un chip sumamente entendido, captado. Y bien aterrizado ese concepto. Entonces, ¿por qué tendrían que cambiar y por qué tendrían que ponerse a competir a billetazos para fichar a un jugador como es el caso de Luis Romo? Con esto, amigos, yo se los había dicho en un live esta mañana de martes, yo veo cada vez más complicado que Luis Romo pueda convertirse en jugador de Chivas. Y en el caso de Cortés, con mayor razón. Todavía más este tema se ha estancado. La directiva no quiere dar pie ni siquiera a la negociación. Así que se me hace que con lo que está sumando Chivas se van a quedar. Gracias por habernos acompañado. Yo soy José María Garrido. Te agradezco que te suscribas a Fútbol con Cerebro. Gracias por tu like, por tu comentario y por compartir este contenido. Un abrazo como siempre. Saludos. Excelente martes. Gracias, como siempre, por acompañarnos.